Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Una vez terminada la temporada 2023 y 2024, es momento de que las selecciones europeas y americanas comiencen su preparación de cara a sus respectivos torneos veraniegos. Con el inicio de la Copa América a la vuelta de la esquina, la selección mexicana se medirá ante Bolivia en el primero de sus tres duelos amistosos previo al certamen continental. La selección mexicana enfrentará a Bolivia como parte de su preparación rumbo a la Copa América, aunque saldrán con futbolistas de la Sub-23 de cara al torneo Mauriz Rebello. El encuentro se llevará a cabo desde el Soldier Field en Chicago. México vs Bolivia en vivo se enfrentarán este viernes 31 de mayo del 2024 por partido amistoso en el estadio Soldier Field. El partido será transmitido por las señales de TUDN, TV Azteca, Canal 5, VIX y Televisa. El partido entre México vs Bolivia está programado para jugarse a partir de las 20 y 30 hora mexicana, así que no te pierdas este importante partido. Bueno amigos, espero te sirva esta información. Gracias y hasta la próxima. Chau chua.